¡Suscríbete al canal! Para que se puedan sacar esta grosa mucho más fácil y sencillo para toda la familia Así como recomendaciones y tal esta vaina para que se la puedan sacar por muy pocos diamantes en este video, ¿vale gente? Pero bueno, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que yo les avise cada que subo un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rugos, gemas, fichas y diamantes Busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rugos, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y pues bueno gente, en efecto, en teoría, ¿vale? Ya podemos estar entrando a lo que tendrá siendo pues el acción anticipado Lo que tendrá siendo pues este evento Así es gente, ya podemos entrar Y pues les voy a estar enseñando cómo entrar, ¿vale? Con el acción anticipado Y también pues cómo funcionaría este evento, ¿vale? Entonces comencemos en cómo entrar a la acción anticipada Primero tenemos que irnos a un evento web Puede ser un evento web cualquiera Por ejemplo, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ese de aquí sirve? Sí Ese de aquí sirve Venimos a este evento web de aquí Le damos en la parte de mundos Que pueden observar en la parte de acá abajo Y aquí una vez le damos a lo que tendrá siendo pues la sección de mundos Tenemos que venir acá a modificar el link, ¿vale? Gente, como pueden observar Ahí dice King Tower O Tower of the King Tenemos que venir a ahorrar este código de King Tower Y tenemos que poner el siguiente código que les voy a enseñar ¿Vale, gente? Entonces venimos aquí Y lo ahorramos Y tenemos que poner lo siguiente que sería Bullseye ¿Vale, gente? Ponemos Bullseye Y ya estaríamos entrando al evento web Y no he iniciado esta mierda ¿Por qué? Puta madre ¿Por qué últimamente Garena no inicia los putos eventos? Me cago en la puta Voy a ver si en región sur puedo entrar Me cago en la mierda Listo, gente Estoy en región sur Y vamos a ver si la mierda de Garena Nos deja entrar ahora si este evento Yo no sé por qué últimamente Garena Pues no deja entrar de manera anticipada Lo que tendrá siendo los eventos De hecho, muchas veces esperamos hasta medianoche Y ni siquiera deja entrar esta basura de juego Antes sí se podía No sé si ustedes recuerdan De hecho, antes de la actualización se podía Creo que a partir de la actualización O a partir de los últimos días ya no se pudo Pero bueno, vamos a probar si se vuelve Si se puede, ¿vale? Y si no, les tendría que enseñar Simplemente las recomendaciones O trataré de ver la forma De buscarle los patrones ¿Vale? Entonces volvamos a poner aquí Bullseye Y no entiendo Hijo de puta vida Voy a ver si el navegador Se puede decir ¿No? Paila Pinche juego de mierda Pinche Garena Empresa de mierda Uno tratando de hacer contenido Y no lo dejan Y bueno Antes ustedes se acuerdan Que podíamos entrar a la actualización anticipada Bueno, ahora los eventos web Ni funcionan Yo no sé qué habrá pasado Voy a buscarle la manera Voy a buscar la manera De enseñarles lo que tendría siendo Pues Los patrones Y les voy a dar las recomendaciones ¿Vale? Bueno gente Encontré una grosa de la suerte Evidentemente no es la misma Porque la que llega En esta ocasión Es completamente diferente ¿Vale? Es una grosa verde Esta es otra grosa Completamente diferente Pero muy probablemente Los premios Como que van a ser exactamente Los mismos A ver No exactamente Pero muy probablemente Van a ser los mismos Voy a ver si encuentro los premios Pero bueno gente Como pueden observar El evento es el mismo Grosa de la suerte Sin embargo Pues la grosa Como que cambia un poco de color Color verde Y ya está ¿Vale? Gente Ahí la pueden observar Y bueno Básicamente Los patrones Hay patrones Tanto de premios Como patrones de giro Y como pueden observar Pues Garena siempre suele repetir Los mismos patrones En lo que tendrá siendo Pues la grosa De la suerte Sin embargo Pues obviamente No van a ser los mismos Y aquí pueden observar Un patrón Sin embargo Yo creería que Puedo enseñarles Lo que tendrá siendo Los patrones De giro Que también son muy importantes ¿Vale? Y es que bueno gente A ver Aparte de haber patrones Como los de premios Como les digo Que pues bueno Aquí pueden observar Algunos patrones Créditos aquí A Logopi Gaming Pues esos patrones Son unos ¿Vale? Que sirven muchísimo Sin embargo pues ahorita Como que no les voy a enseñar Porque no puedo entrar Al evento El día de mañana Yo creo que ya pueden entrar Y les voy a estar enseñando También Como buscar los patrones ¿Vale gente? Sin embargo pues aquí Pueden estar observando Los patrones Muchos de estos suelen servir Para tener en cuenta Donde están Ciertos premios Y ciertos ítems Y también hay patrones Y también hay patrones de giros ¿Vale gente? Entonces patrones de giros Son en X ¿Vale? Que sería en X Entonces comenzamos con este Después con este Girando este Después con este Con este Haciendo una X Al girar ¿Vale gente? Mientras que hay otro Que es en cruz Que también es girando así Tan, tan, tan Tan, tan, tan O sea haciendo como una especie De cruz aquí en el medio Que también es un muy buen patrón Y que se suele utilizar bastante ¿Cuál es de los dos Es más recomendable? Bueno Y a mi Sinceramente Uno de los que más me funciona Es hacerlo en X ¿Vale gente? En X Es mucho más recomendable Que hacerlo en cruz ¿Por qué? Porque en X Abarcas como que Mucho más extendido ¿Vale? Lo que están haciendo Los premios Y También Pues a mi En experiencia Me ha salido muchas veces También haciéndolo en X Ustedes se podrán dar Dar cuenta de los videos Me ha servido bastante Hacerlo en X Aunque Una vez ustedes finalicen el X También pueden empezar A hacer la cruz ¿Vale gente? Va a ser básicamente Una vez hayan hecho El patrón de la X Ya tendrían que ir completando Los demás casillas Si es que no les llega a salir Al primer giro ¿Vale gente? O a los primeros giros Esa vendría siendo la recomendación Primero hacer la X ¿Vale? Que también suele servir bastante Y Y Ese sería el patrón de giro En cuanto a recomendaciones Yo les recomiendo siempre No haber recargado Durante las últimas 24 horas O si no haber recargado Durante lo que andré haciendo Pues La última semana Muchísimo mejor Como saben Entre menos hayan recargado Durante una mejor cantidad Una mayor cantidad de tiempo Muchísimo mejor Y dependiendo de también La cantidad de diamantes Que ustedes hayan recargado Pues de eso depende Si les sale mucho más barato O mucho más caro el evento ¿Vale gente? Eso es una cosa Y la otra cosa Es dar el primer giro De nueve Como saben La primera carta Que se gira Se gira con nueve diamantes Hacer ese giro Con la menor cantidad De diamantes posibles Si tienen directamente Nueve diamantes Háganlo con eso Si tienen diez Háganlo con eso Pero la idea Es tener muy muy pocos diamantes Para que al momento De dar el primer giro Pues ganara Como que registra La cantidad de diamantes Que tenías Y con eso Te sale mucho más barato ¿Vale gente? Esas son las dos recomendaciones Como les repito No haber recargado tanto Y hacer el primer giro Con la menor cantidad De diamantes posibles ¿Vale gente? Y ahora les voy a estar enseñando Como enseñar Como buscar los patrones Ya que no se los puedo enseñar ¿Vale? Y es que bueno gente Ustedes como saben Yo solía enseñarles Pues tres patrones por video Sin embargo en esta ocasión No puedo Por lo tanto Yo les recomiendo Buscar aquí Lo que entra haciendo pues Facebook Grupos de Free Fire Entonces ponemos aquí Free Fire Y aquí le vamos a buscar ¿Vale gente? Una vez le vamos a buscar Vamos aquí Lo que entra haciendo pues La parte de grupos Y aquí como pueden observar Nos salen todos los grupos ¿Vale? Aquí pueden observar Ustedes se pueden meter Y unirse a todos Estos grupos Que hay aquí Y cuando se unan A estos grupos Pueden aquí Intercambiar Lo que entra haciendo Los patrones Buscar patrones Publicarlos Si te da esta vaina ¿Vale gente? Aunque también pueden buscar Aquí Free Fire Patrones ¿Vale gente? Y aquí con lo que entra Haciendo pues Free Fire patrones También les va a aparecer Lo que entra haciendo pues Algunos patrones Que publican otras personas O incluso grupos ¿Vale? Para lo que entra Haciendo pues Esto Y esto mismo ¿Vale? Para patrones Y toda esta vaina ¿Vale gente? Y aquí Lo que entra haciendo Las publicaciones De Garena Justamente cuando el día De mañana Garena publique El evento Que eso siempre lo hace En los comentarios También pueden buscar patrones Y publicar Los de ustedes Incluso En lo que entra haciendo Pues los comentarios De este video Pueden dejar sus patrones Para cuando puedan ¿Vale? Porque Pues para cuando puedan Entrar al evento Porque de momento Como que no se puede Y también Aquí Pueden buscar en YouTube Patrones Para lo que entra siendo Eventos de la grosa De la suerte Antiguos Que si bien No es exactamente El mismo evento Es muy similar Y los premios Pueden llegar a ser Bastante similares Y obviamente Los patrones Que se ven aquí En los videos Son muy similares ¿Vale? Entonces por eso En esta ocasión Les voy a estar enseñando Este patrón Que pueden ver aquí Que seguramente Los premios Son exactamente Los mismos Porque Garena Suele repetir Muchos los premios En este tipo de eventos Como pueden observar Incluso a este men A este bro Que es Sonic Boom Como pueden ver Le salió la grosa Casi a lo último Por lo tanto Hay mucha más posibilidad De más premios Y detallar mucho Los patrones ¿Vale gente? Entonces Espero que les sirva Desafortunadamente Últimamente Los eventos web Ya no se pueden entrar De manera anticipada Para enseñárselos De manera correcta Y perfecta Pero bueno No es culpa mía Sin embargo Pues aquí les traigo El video Y espero que les guste ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar A los dedos Si es un gusto Suscribirse A la campanita Pueden ser mi Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que Hay un buen evento Para la semana semanal Además de que Hay un buen evento Casi todo En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau